buenas tardes buenos días y hoy en este vídeo voy a comentarles un poquito los problemas que me encontré con el mueble bien lo que estamos viendo esto es el mueble bien esto es así como se vería el mueble más o menos destartarado de hecho aquí se fijan aquí tengo la computadora esto es la fuente y ahí estaría el resto de la computadora esto sería la madre el procesador las memorias y allí estaría la gráfica y aquí estarían los discos bien este mueble tiene un par de problemas el primero que nada como ven es que si yo tengo arriba el mando bien y cuando yo cierro esto de aquí esto no va a tener ningún tipo de refrigeración o sea esto va a estar guiando el aire caliente hacia esta pared entonces para en este caso para cuando se lo vaya a cerrar que no pienso de momento no lo tengo entre abierto siempre tengo que hacer en este lateral una respiración para que el en este caso para que la fuente saque de calor bien lo mismo voy a tener que hacer con en este caso con el profesor que el profesor cree como está de momento va a tirar ahí le estaría tirando aire caliente al player 2 que de momento yo pero yo no estoy utilizando para un momento pienso utilizarlo entonces tendría que mover la fuente segura esto seguramente la tiene mover hacia atrás o acomodarlo de alguna forma que el que el aire caliente tenga forma de salir quizás hacer un ducto bien hace una especie de ducto que vaya hasta acá bien y que salga por ahí no sé realmente cómo voy a hacer y después otro detalle que tendríamos en este caso es el es el procesador el motor yo ya lo monté como ustedes ahora está montado ver ahora ya está no está como estaba antes que antes yo lo tenía apoyado sobre esto aquí por aquí ahora está flotante bien igualmente no quedó no lo puse totalmente en centro sino que lo pusimos en un poquito más abajo pero bueno de momento vieja así aquí esto de aquí adelante esto tendría que ir en teoría que adelante tendría que ir un vidrio bien que esto para que esto queda cerrado y entonces tendría que ir un vidrio pero ya fijan esta montura acá no es para un vidrio esta montura es para en este caso para una madera entonces si yo quiero poner un vidrio acá adelante para tapar el monitor tendría que hacer todo un contramarco en este caso con con madera y sobre ese contramarco apoyar el vidrio bien otro detalle que tiene este caso también ahí estaría de momento ahí están los dos los dos los dos si bien ahí estarían esto sería los parlantes en los parlantes tiene que venir para acá pero bueno este caso yo pongo los parlantes mirando para acá como van cuando vaya a poner la marquesina o lo que vaya a poner ahí adelante y si va a ser una marquesina o si va a ser algo ciego tengo que tomar en cuenta que pueda salir el sonido bien tendría que dejar también unos orificios de respiración para que salga el sonido bien de los parlantes y tendría que en este caso colocarnos a en este caso como esto está inclinado esto esto viene no está recto sino que está inclinado tendría que poner el los parlantes tendría que amurarnos básicamente tendría que atornillarnos a la madera está aquí para bajar los fijos bien como en tiene varios problemas el monitor se tiene o sea este este siempre tiene varios problemas bueno ahí atrás estaría en este caso los cables también los cables también un poco más bajan un poco más pero y también detalles también más allá de eso también hay varios defectos por ejemplo el principal es este por ejemplo las terminaciones de de muebles son espantosos bien esto de aquí usted no lo van a ver pero esto aquí está pegajoso bien la pintura en este caso no sólo que está pegajoso bien lo cual no 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 resbala sino en este caso por ejemplo se fijan acá está pintado y acá no bien y acá adentro tampoco acá tiene hecho un poco de pintura pues solamente es puestos río y aquí no aquí el natural no tiene pintura y en este caso veamos por ejemplo veamos esto por ejemplo la terminación esto estaba así cuando ya ven cuando vino bien eso de ahí es una rajadura en la madera bien eso fue eso se ve ahí es una rajadura de madera cuando cuando lo metió el tornillo hizo lo que hizo particularmente por lo cual quedó así es que metió en tornillos sin hacer sin hacer la pre perforación bien entonces quedó así quedó así quedó abierto bien esto en teoría esto tendría que estar pintado todo o sea esto el mueble estos este muebles hizo mal bueno voy a cortar desde este lado y vamos vamos voy a continuar la parte del vídeo de otro bien como les venía diciendo en este caso yo digo que el mueble está mal hecho está mal terminado o sea esta persona particularmente lo que hizo fue montar y que hizo este mueble fue montar el mueble después pintarlo lo cual no tiene mucha lógica incluso lo pintó seguramente con el mueble ya armado incluso con la tapa montada con el propio tablero ya montado bien que es una parte móvil la pieza móvil montada básicamente bien y eso pasó eso que la parte de las partes internas de la madera están sin pintar y hay partes donde hay chorretes de pintura bien y la parte interna adentro no hay nada pintado adentro no hay nada nadie en lugar todo está hasta toda la virgen quien diría no más o sea las terminaciones del mueble son horribles además incluso los cortes están mal hechos bien aquí creo que le mostren aparte esta particularmente o sea hay lugares donde por ciento mal hechos bien no se están mal están mal hechos porque hay como es como que digo hay como saltos bien está mal hecho bien es como decirles es como esto de acá que esto de acá en vez de ser liso acá tiene como unos saltitos una cosa así bien unas salidas y demás también lo que el hecho de que yo vio es que esta persona aparentemente lo corta con calor bien que para contar con calor hay que saber hacerlo bien porque después que puede quedar muy mal no sé con quién lo hará que una sierra con una sierra de calor porque ya digo hay momentos que hay partes donde la madera está quemada de la mente bien si vas a utilizar este tipo de herramientas en este caso que usan que cortan por calor tenés que saber utilizarlas bien porque si no puede quedar esto puede pasar esto puede terminar pero además también el detalle otro detalle que voy a aumentarles es esta persona como ven vamos a ver esta es la parte interna del tablero y esta es la parte externa esto es lo que se vea afuera bien lo que se vea afuera como ven yo ya estuve lijando en este caso lo volví a lijar en este caso pero esto de acá las partes donde donde todavía tiene un poco pintura esto de aquí está brillante está brillante pero además está áspero bien cuando vino estaba lo que pasa que cuando vino estaba húmedo la terminación de la madre está mal hecha por dentro se fijan por dentro por dentro aquí hay chorretes también está particularmente porque lo pintó un lado del otro no en este caso si iba a pintar de un lado si el otro no tiene puesto en esta parte de acá tenía que puesto la parte donde no iba a pintar tenía que puesto cinta pintor para que no pasara la pintura bien no quedan esos chorretes el otro detalle que tiene también en este caso es esto de aquí esto de acá y esta cerra está mal puesta esta herradura está al revés bien porque está al revés porque ellos está al revés porque esta cerradura como estaba como está puesta bien se ve de rueda de afuera lo cual no tiene lógica realmente bien esto 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 es la parte de adentro ok está bien esto la parte de adentro pero al mueble a la parte al mueble completo está atonellada por la de afuera cuando lo lógico es que los cerrajes van por dentro bien bien aquello traste mío tengo un mueble y los cerrajes tenemos que están por dentro los cerrajes en el mueble van por dentro ahí va la bisagra la bisagra no va adentro la bisagra no está acá la bisagra acá no se ve esta es la parte de afuera esta es la parte de adentro la bisagra van por dentro bien eso es una noción básica ustedes vayan a una puerta incluso la puerta no ya no la puerta de mueble la puerta normal la puerta la puerta las bisagras están ocultas bien la propia puerta tapa la bisagra y eso es lo que tiene que haber hecho él cuando sigue además este modelo tiene que haber hecho eso las bisagras van por dentro en el diseño de la bisagra va por dentro y lo mismo con la tapa trasera lo mismo la tapa en este caso la puerta de atrás es lo mismo la bisagra estaba puesta por lo de afuera lo cual es una tontería la bisagra van por lo de adentro es un mueble básico en cualquier mueble pensar que las bisagras van ocultas se van por dentro la parte interna de un mueble bien o sea lo que se ve en este caso mueble y más este tipo más más en un mueble en una recreativa tú lo que ves es lo de afuera no lo de adentro entonces si tú lo que quiere hacer es que se vea bonito por fuera lo que trata de hacer es que trata de ocultar lo más que puedas los tornillos y los cerrajes bien entonces en este caso la puerta trasera la lógica es que los cerrajes tendrían que ir por dentro no por fuera pero pues no estaban puesto por fuera y eso que pasó también que pasa eso está puesto el cerraje por fuera que si empujas un poquito la puerta se va para adentro bien o sea la puerta primero que nada la puerta abre para afuera pero si te pasas un poquito de fuerza la puerta se va para adentro bien que a mí me pasó se fue para adentro si los cerrajes estuvieran puestos de la forma correcta bien y en este caso si hubiera tenido algún tipo de sujeción cosas que no tenía la puerta no tiene ningún sistema de sujeción bien lo único en este caso o sea no tenían ningún no tienen ningún tope para que no pase para otro lado bien las puertas en este caso bueno en este tipo de muebles no tiene pero en los muebles normales pasa eso en una puerta normal tú lo que ves es que está el marco y el marco no permite que pase la puerta para otro lado si tú la empujas no se va a pasar para otro lado aquí en este caso no tienen ningún sistema de cierre ningún sistema de sujeción bien y ninguna forma de que no pase para otro lado entonces en mi caso lo que tenía que hacer es que en principio voy a tener que pintarlo así como está lo cual no me agrada mucho porque pintar un mueble ya armado no es mi idea de hacer las cosas bien pero bueno más allá de eso el mueble ya está armado vaya de inventarlo así como está lijarlo y pintarlo así como está lo que sí yo voy a tener que hacer es que la parte de las piezas móviles lo que puedas armar lo que puedas sacar lo que voy a sacar y lo voy a pintar por separado bien las puertas yo ya saqué las puertas y el coso lo saqué ya bien ahora no tengo no tengo pintura pero cuando consiga la pintura voy a hacer una limpieza lijado a fondo para pintar pintar todo bien ya digo la terminación la presión de la pintura está mal y cosas por el estilo o sea la presión de la pintura está mal no está lijado no hay lijado bien la o sea está rugoso bien y en el tablero como mínimo ya le digo en el tablero como mínimo esto de acá esta parte de acá tiene que estar listo lisa porque en esta parte tú vas a estar apoyando la va a estar apoyando la mala bien la gracia de que tú tengas esto acá esto aquí funciona como apoyablazo bien entonces esto acá tiene que ser más listo posible bien esta por lo menos esto tiene que quedar súper liso y bien no pero bueno yo digo esto es cualquiera está muy mal hecho el seno es como que la persona que yo quiero pensar que la persona que hace que yo este mueble no es un ambiente no tiene es una persona que le gusta un aficionado pero que realmente no tiene mucha noción de nada ya digo soporte está mal hecho no está pensado el sistema refrigeración y mucho mucho menos bien además tampoco tiene ningún tipo de sujeción preparado ningún tipo de sujeción en este caso para él para las palancas bien en este caso tenía que haber tenía que haber dejado en la etapa delantera bien o sea si se fijan vamos a ver este sería el player 2 acá tendríamos los 6 aquí tendríamos los 6 botones acá tenemos estos dos botones extra que son todos acá arriba que son el start y el select o en este caso el botón de player y aquí está acá abajo este agujero de acá abajo sería el sería la planta y no hay ningún sistema sujeción bien no hay ningún sistema sujeción como como coloque yo la en el caso lo que yo hice en el caso lo que yo hice fue poner un tornillo bien hice el agujero hice el agujero para hacer los tornillos bien y este otro lado le puse entonces como no tenía tornillo con tuerca sino que tenía tornillo para pared nada más estos son tornillos para madera entonces lo que hice fue ponerle en este caso unos taquitos unos tachos de 8 bien esta parte de acá incluso con estos dos tornillos solo se mantiene bastante bien se mantiene recta la palanca ¿no? pero ya digo no venía con ningún sistema sujeción para la palanca bien lo tuve que armar yo el sistema sujeción no sé no sé ya digo el mueble la verdad la verdad no lo tenía que comprar le digo la verdad ahora que ahora lo compré me estoy arrepintiendo muchísimo porque ahora tengo que arreglar cosas sobre un diseño que yo no hice si yo hubiera hecho el diseño del mueble o si yo más o menos hubiera hecho los planos hubiera prevedido muchas de estas cosas bien tenía que haber previsto un montón de estas cosas un montón de estos errores que no pasaran bien y ahora en este caso tengo que arreglar tengo que arreglar algo que yo no hice bien entonces tengo que estar improvisando en este caso intentando arreglar cosas que yo errores que yo no cometí básicamente bien si no que en este caso hizo el diseño bien y bueno nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego saint no 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 no